Hola, hola, corazones, ¿cómo están? Les saluda Lili. Bueno, pues el día de hoy, pues vengo otra vez a visitar a mi suegrita. Quiero contarles que la gente está malinterpretando a mi suegra por el accidente que tuvo. Y el día de hoy, quiero decirles que tienen que ustedes, antes de juzgar, antes de atacar, antes de malinterpretar, ver el historial antes, ver lo que está pasando antes para poder dar, pues esa malinterpretación, ¿verdad? Por tratar de ayudar, por tratar de compartir, ¿verdad? Cómo se sintió por este accidente que tuvo. Pues le sale, como dicen, el tiro por la culata, como dicen. Bien, entonces, amores, el día de hoy vengo aquí a visitarla porque ayer le traje algunos remedios naturales porque tiene el problema de la ciática y también su brazo al hacer ejercicio se dio un tirón y algún mal movimiento pasa, queridas amigas. No es como que, este, no es como que a propósito se hizo, no es como que de repente, este, simplemente no lo supe hacer. Hay accidentes, queridas amigas, que pasan por algún movimiento en falso que nos, este, nos afecta. Ahora, la gente está, este, malinterpretando, diciendo, ¡Ay, usted que es tan saludable y que toma tantos jugos y que usted come tan, este, tan bien y se cuida tanto! ¿Por qué le pasan esas cosas? Por favor, amores, seamos conscientes, seamos conscientes que tanto yo como como saludable y muchas de ustedes que coman saludable, una agachada en falso, una recogida en falso, pues te puede dar un tirón, una levantada en alguna pesa o, este, hacer un movimiento mínimo te puede lastimar o te puede, este, algún ligamento, algún tironcito, en algún músculo, en algún, este, te puedes pinchar los nervios y pasa, corazones, y eso no tiene que ver nada con la salud, con que tengas buena alimentación, con que tengas, este, tus suplementos y todo eso. Simplemente son, este, malas posiciones que a todos, creo, bueno, no a todos, pero a por lo menos a mí me ha pasado. Se me han pinchado los nervios y he durado para que se me quite ese problema en la cintura. Ya estoy libre de eso por ejercicios específicos terapéuticos que me han ayudado y que mi suegra definitivamente, pues, está haciendo. Entonces, pues, llegué el día de hoy porque, este, necesita un desinflamante. Yo le traje mi crema, le traje, este, el quitachaques, ¿verdad? Que es una crema que le está ayudando muchísimo y se siente muy bien, pero necesita desinflamarse por dentro. Ahora, en la cadera, ¿verdad? Que es otro tirón que se dio, ¿verdad? También ella tiene sus 73 años y ella le está echando ganas a la vida, pero hay ciertas posiciones, como les vuelvo a repetir, que, este, que afectan y te toca. A veces te toca. Hoy le tocó a mi suegra. Ustedes saben que ella es bien activa y, pues, vine a traerle, este, lo que es un desinflamante, el ibuprofeno, que le recomendaron, ¿verdad? Le recomendaron a ella el ibuprofeno, se lo vine a traer, porque ya saben, ella no tiene carro, ¿verdad? Entonces, la venimos a atender cuando ella nos necesita. Y, este, le traje también, este, o algún desinflamante, ¿verdad? Que tiene diclofenaco, para ver si eso le puede ayudar. Más aparte, ya está haciendo los ejercicios, ¿verdad? Este, los ejercicios de, de la asiática. Entonces, bueno, queridas amigas, seamos conscientes, seamos también más amables, ¿verdad? Con, este, con las personas que están tratando de compartir su vida, como mi suegra, Holguita, ¿verdad? Compartir su vida, compartir también las cosas que a ella le han funcionado, las cosas que le están ayudando a ella, ¿verdad? Y que, eventualmente, a ti o a mí nos pueden ayudar por las situaciones que pasan. Así que, corazones, vamos aquí a, este, a que saluden a mi suegrita. Está sentadita porque ahí es donde se siente más cómoda, parada, le duele. Hola, mis hermosas, ¿cómo están? Mándele un saludito de, de que se sienta mejor. Mejor que se recupere. Tengo mi tabinadora, mejor la saqué. Sí. Cuando me operaron mi pie, la tengo desde que me grabaron mi pie. Claro. Y mejor la saqué porque, si, no sé si me vieron en mi video, que las mucas que hice del dolor, en cuanto se me olvide, voy a dar el, ahorita me siento bien. Sentadita. Porque se voy a dar el, de parada también. Ah, ok. Pero se voy a dar el paso, el, el siguiente paso chiquito, en corto. La presión al, al, al pisar. Una muerte, Ana, al, al cambiar, al hacer así mi pie. Ay, se me duele también el brazo. Ya. Me duele también mi brazo, mis hermosas, ¿cómo están? Así que, amores, este, pues. Aquí comiendo mi alcachofa. Comiendo su alcachofa. Mi alcachofa, con ella, todo, ya me la comí, con aquí un poco, con ella sale a un ladito y poniéndole, que riquísima, pura sanidad. Gente, lo que queremos decirles el día de hoy, que, este, que aquí estamos para levantar, no para criticar, no para ofender, más bien para recibir. Amores, a todos nos puede suceder un tirón, y eso no quiere decir que tu salud está, está mal. Y que por la edad es la ancianidad, que por la edad es la edad, porque ni siquiera en vivo se dan cuenta de lo que estoy hablando. Cuídense, mis hermosas, por el accidente que me agaché de repente sin flexionar las rodillas y mi brazo igual a levantar las pesitas, y ya, y no lo leen, ni lo leen, porque lo publico, ni me ven en el video lo que estoy diciendo, para juzgar, ni diciéndolo, ni escribiéndolo. Pues ya no voy a decir nada. Si me pasa algo para ayuda de ustedes, me están relegando a que no les cuente nada. Pues lo voy a hacer, nada más les voy a hablar de lo que les hablo, pero no de mi persona. Mis secretos de belleza se los diré, pero tocante lo que me pase no, porque luego me mandan a la tumba o a decir anciana. Ya. Por la ancianidad y por no que tomo tantos suplementos y tantas cosas no se valen hermosas. ¿Y por qué estoy tan enferma? Entonces, si no saben el contexto, pues no las quiero, mejor por eso las bloqueo. Simplemente me dañan. Claro, dañan a mi suegrita con ese tipo de comentarios. Y este, y den mejor buenas vibras, den sus, den sus, den sus tips, porque de eso se trata. Aprender de las unas de las otras, den sus tips. Oiga, señor Holguita, oye, Lili, mira, haz esto. Y que yo sé que muchas aquí me han ayudado en varias cosas que me ha pasado. Lo del carpeo, eso no quiere decir que andamos enfermas y que, y que por tanto suplemento y que tanto jugo y que el carpeo o el carpeo es porque simplemente hay ciertas posiciones que nos afectan y tenemos que hacerlo y que, por cierto, ya estoy súper bien de mi, de mi mano, perfectamente bien. Este, entonces, amores, de verdad, te están diciendo, este, pronta recuperación, suegrita. Que te mejores, que, que te mandan bendiciones. Este, saluditos afectuosos, un abrazo desde Ciudad de México. Muchas gracias, mis hermosas. Saludos a la señora Holguita. Pronta sanación, Holguita. ¿Sí? Entonces. Gracias, mis amores, las quiero mucho. Uh-huh. Me quedo con ustedes, me cuento a quien pueda ayudar. No es que sea una malvada, sino es cómo voy a ayudar a la gente de que no cree ni que no cree en nada en mí, que estoy atascada de cirugías y que acá y que allá. A ellos no las puedo ayudar, por eso no las quiero, ¿no? Porque yo sea malévola ni maldita. Por eso, por eso me quedo con ustedes, que no me la interpreten. Exactamente. Y que no, y que, y que sacan, sacan conjeturas de cosas que nada que ver. Pero te voy a decir una cosa. Y, y hablando de eso, de tanta cirugía que, que según mi suegra se hace, le digo, ese es un súper cumplido, ¿verdad? Porque no tiene cirugías y parece que tiene cirugías a su edad. Y ahora lo que me cuesta. Le digo, ese es un súper cumplido porque la gente piensa eso. Y ahora, ese es mi pata de Aquiles, de mi talón de Aquiles, ese es, de que tengo que estar, y en tiempos pasados ha sido terrible, y tú lo sabes, antes era terrible. Y se los volví a decir, miren, así tuviera el cuello como la Lucía Méndez y la Verónica Castro y la María del Guardia. Mira, miren qué tiernito. Ajá. Miren, miren qué hermoso, miren esto. Miren lo arrugadito y el aguado. La, la edad hermosa se ve aquí y se ve aquí. Miren esto. Miren, así tuviera. Voy a ir a hacerme los hilos y voy a ir a hacérmelos porque no aguanto. Miguelito, el cirujano, ¿lo conocemos? Me puso un día la máscara porque me conoce, lo conocí al cirujano de seis años. Olguita, a ver si algún día te la quieres hacer. No, 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 yo no quiero. Y me puso la máscara. La máscara, ay, Dios mío. No pasaron ni dos minutos. Le dije, quítame esto. Quítame ahí, me muero, me vuelvo loca. Un mes. Dije, no. Tener una máscara un mes después de una cirugía, es lo que quieres decir. Porque no necesito cirugía. No, no tengo aquí, pero sí tengo arrugadito aquí por la edad, obvio. Obvio. Y tengo el cuello. 73 años. Y las manos en la parte de aquí es donde se nos nota. Pero no pareces de 73 años, ¿eh? O sea, discúlpame, pero no pareces de 73. Pero a todas nos va a llegar la edad. Claro. Que, este, eventualmente, pues van a haber líneas de expresión. Sí. Van a haber, este, signos de, de que vamos avanzando en edad. Pero, pues nos ayudamos con las cosas saludables, con cremitas, con suplementos. Y me voy a hacerme los hilitos. Con mascarillas. Y me voy a hacer los hilitos que, que me encontré al, 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 ¿cómo se llama? Nuestro gran médico cirujano de, de la boca que tenemos. Ah, sí. Hay un señor. Lo encontramos el pedicillo en la mansión, les dije hace rato. Y él fue el que me dijo, ya tengo todo. De meninero empezó, pero yo espero que haya la experiencia. De esos hilos que meten, no sé cómo se llaman. Que de por aquí no duele. Y te le van, por lo menos, me van a mejorar esto de aquí, que es seña de la edad, obvio. Aquí es salud. Esto es la edad. Y esto es la edad, mi corazón. Eso es lo que les enseño. La ruga necesariamente no tiene que ser. La ruga gorda, con una cara desteñida, una cara pálida, los ojos amarillos. Cuidado, o muy negro aquí. Cuidado, enfermedad del hígado o de los, todos los órganos de adentro, ¿ok? La ruga fina que se nos hace al reírnos por la edad. Oye, y sabes que es, claro, exactamente. Así que bueno, ya me cansé un poquito de estar agachada. Pero, pues le voy a dejar sus cositas. Le traje una ibuprofeno para que desinflame por dentro. Que su doctor se lo recomendó. Le traje tu vasito. Miren, le conseguí esto que se lo habían dado a Peter para su rodilla. Que es diclofenaco, antiinflamatorio y analgésico tópico. Entonces, también se lo vamos a dar. Aquí tiene su ibuprofeno. Le compré sus probióticos que me encarga. Y aquí le traje Tylenol por si tiene dolor. Así que bueno, son cositas que eventualmente, queridas, aunque tratamos de hacer todo con remedios naturales, a veces se necesita el medicamento, ¿verdad? Que ayuda a desinflamar por dentro más rápido, etc. Y lo hacemos en conjunto con todo lo natural, con cuidarnos en todo lo que más que podamos, ¿verdad? Gracias por sus lindos comentarios. Gracias por sus lindos deseos para mi suegrita. Aquí ella va a estar bien, tranquilita, en su casita, con las cositas que tiene. Y bueno, nos tiene aquí cerquita para cualquier duda, cualquier cosa. Y tú también para mí. Sí, me habló mi hija para ver cómo sigo y pues muy condolida porque ya sabe que ustedes saben que siempre estoy sana, que siempre estoy contenta. Sí, pues nunca das tu lata como dicen. Tengo osteoporosis en la parte baja de la espalda y ¿cuándo me duele? No. En la vida. Porque eres responsable con tu familia. Sí, mis ejercicios me ponen inyección uno de estos dos veces al año. Y le dije, ahorita le dije a mi hija, le dije a mi hija, dale gracias a Dios que tengo a tu cuñada. Este, Lili, mi ángel. Ella es mi ángel. Es el regalo más grande que Dios me mandó. ¿Ok? Es hasta más que una hija que está al pendiente. Con aquel amor, aquel cariño, aquella solicitud, aquella cortesía, aquella atención que vale más que el oro, que ser mi multimillonaria. ¿De qué sirve que yo fuera una mujer rica, que no soy multimillonaria y no tuviera el tesoro tan grande y el diamante que es mi vida? Gracias, mi reina. Ok. Gracias por esas palabras tan lindas. Y a mí el regalazo que me dio mi suegra es mi marido. Ese es mi regalazo. Es que más. Agradecida a ti. Agradecida que nació de tu pancita. Siempre me lo dicen. Así es. Es un regalazo a mi corazón. Así que bueno, gracias por estar aquí conmigo. Y les mandamos un saludo. Vean el video completo para las que sepan, para que vean qué le pasa a doña Olga. O vayan a su página, Olga Torres. Y ahí vean lo que está pasando en esta semana. El video no está ahorita, no sé por qué, pero dice que va a estar. La mano está en las últimas palabras y no dice que está, ojalá que ya esté. Ahorita te lo checo. Porque me gusta verlo después de que lo hago. Y como hablé una hora, como hablé una hora, a ver si ya está. No, no está. Ah, bueno. Ahorita a lo mejor va a estar disponible. Ahorita le ayudamos. Les voy a enseñar el rinconcito antes de irme, porque voy por mi chiquita. Miren, lo que se puso a hacer, aunque se sentía mal, se puso a hacer un rinconcito otoñal de Thanksgiving. Qué bonito, suegrita. Precioso. Muy bonito. Miren qué bonito. Muy bonito. Para que usen su tiempo, amores. Amores, este es un ejemplo para que usen su tiempo, se regocijen en las cosas que les gustan y que puedan vivir muchos más años. Y con tanto dolor, diles, este, lo pongo a hacer, y con tanto dolor, tengo la alegría. Ya. Dice mi charrito, la palabra de charrito, ¿no? Porque obvio, tú y el Pedrito, como me dice mi charrito, que tengo el gozo del Señor. Ah, dale. Así debe ser. Qué malita. Y quería hacer otras cositas. Quiero poner unas tiritas de esos verdes, de así allá. Ay, me duele mi brazo allá arriba. Y nada más, pues no voy a poder. Pero ando viendo de terminar de hacer mis cositas. Qué bueno. Siempre contenta. Imagínense cuando uno tenga esto, que esto no es mío. Esto se va. Ajá. No agarren nada, no agarren ningún dolor como que les pertenece a mis amores. Exacto. Exacto. Se va a ir. No digan mi diametes, mi rioma, no digan, ¿no? Que no es de ustedes. Échenle ganas. Ay, sí. Bueno, pues vamos a dejar a mi suegrita aquí que descanse. Bye, suegrita. Bye, mi amor. Muchas gracias. Y que te recuperes. Me llamas, ¿ok? Ok, corazón. Te veo con mis amores. Vean mi video al ratito, va a estar muy bueno. Bueno, regañé tantito. Como toda una mamá. Pero les di amor, pero les di vera. Pero las que se van ahí regañé, las que se quieren, que las que quiero que se vayan. Y les enseñé, que dijeron que puro cueros hoy. Que me dijeron, les dijeron, mira, ¿dónde están los cueros? Para tanta edad. Que dijeron, qué bueno que se tapa en tu foto. Oh, sí. Porque para qué les enseñe sus cueros. Ay, sí, me la andan criticando que se pone cueros. Que cueros, que por qué enseña cueros. No. Por favor. Que bueno que no enseñen los cueros. Oh, qué bueno que no enseñen los cueros por una foto. Que bueno que no enseñen los cueros. Pues les hice así, mire, ¿dónde están los cueros con la edad? ¿Dónde están los cueros? Y debo de tener mucho cuero. Debo de tener los cueros, ¿ok? Así que, pues, te siguen ofendiendo, pero yo las sigo bloqueando. Pues, ni modo. Ni modo. Ni modo, corazones. Así que, les mando un besazo. Y que tengan un lindo día, ¿ok? Bye. Bye. Bye.